Música Con tantos años cantando, cuantos y cuantos recuerdos Música Cuantas noches de viaje, cuantas horas de cenar Tan lejos de la familia, tan lejos de la familia Cuantos caminos han cao Música Pero nos llena de orgullo, de ser libre como el aire De nunca haber pedido nada, nada debemos a nadie Música Nuestro sueño desde niño, era ese cantador Música Gracias a Dios lo hemos sido, y hemos compartido cenar Con casi todos los mejores Música Lo que siempre hemos tenido, es el público mejor Música Gracias por vuestro aplauso, gracias por vuestro cariño Gracias por vuestro calor Música Pero nos llena de orgullo, de ser libre como el aire Música De nunca haber pedido nada, nada debemos a nadie Música 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 Camino de los setenta, y ya no sobran razones Música Pa decir que los cabales, siguen siendo los mejores Música 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 Gracias.